Ya se viene el Bogotá International Film Festival, es su novena edición, viene recargadísimo. Siempre la queja de nosotros es, cada vez que vamos a buscar las boletas no están, porque ya se agotaron las boletas. Y esto es porque su programación es fantástica. Este año tiene otras cosas, otros componentes, y por eso hoy nos acompaña Felipe Montoya. Él es el programador del BIF, que en este año cumple nueve años en la ciudad de Bogotá. Felipe, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, un gusto estar aquí compartiendo con ustedes, y me han transmitido esa queja mucho en estos días que estoy en Bogotá. Pero la idea es que ya estén pendientes de la boletería en la Cinemateca de Bogotá y el Cine Colombia de Venida a Chile para conseguir esa oportunidad de ver esas joyas que traemos este año. Bueno, empieza mañana, ah no, el 5, el 5, el 5, 5, jueves, 5 hasta el 12 de octubre. Es una semanita de películas fantásticas. Entonces, quiero que empecemos contándole a los oyentes qué vamos a tener en esta versión a grandes rasgos, porque son muchas películas. Me gusta concentrar sobre todo la atención sobre una de nuestras secciones emblemáticas, que es Espíritu Joven. Esa realmente captura uno de los propósitos fundamentales del festival, que es acercarse a un público cinéfilo de nuevas generaciones, darle la oportunidad de conocer lo que se está haciendo alrededor del mundo y lo más destacado. En Espíritu Joven estas películas participan por un premio de la juventud, entregado por participantes de nuestro taller de crítica cinematográfica que hacemos en el componente académico llamado Beef Bang. Las películas de Espíritu Joven este año están buenísimas, como Disco Boy de Giacomo Abruzzese y Tiger Stripes, que es una coming of age mezclada con ciencia ficción y una animación llamada White Plastic Sky. Pero además tenemos una sección llamada Masters, en las que se presentan algunas de las películas más esperadas del año de Sofía Coppola, Bean Bender, Saki Cabrismaki, Alice Rorwacher, entre otros. Y por supuesto, nuestra sección Colombia Viva, en la que se estrenan en Colombia películas como El Otro Hijo, de Juan Sebastián Quebrada, Río Rojo, de Guillermo Quintero, y otras dos coproducciones de Francia y Perú con Colombia, también muy calidosas. Aquí estaba Andrés alucinando, ya viendo los nombres que iban a estar en cartelera, esos directores que han sido tan aclamados, que han estado en Canes, en Venecia, y bueno, y esas producciones nuevas de la ópera prima, por ejemplo, de Sebastián, que estuvo recientemente en Canes, que le fue muy bien también, en Venecia también estuvo tal vez. En San Sebastián, se estrenó en San Sebastián, el otro hijo de Juan Sebastián Quebrada. Ay sí, en San Sebastián, ahí se me fue el hilo, pero en San Sebastián obtuvo un reconocimiento y realmente es muy importante que participen en estos festivales. Quiero preguntarte, ¿cómo se hace el trabajo de programación? ¿Cómo traer estas cintas? Porque no creo que sea trabajo fácil. Bueno, la mayoría de los festivales de cine funcionan por una convocatoria, como que una plataforma en la que se reciben inscripciones durante cierto periodo de tiempo, pero algunos festivales de cine, como el BIF, hacen un rastreo permanente a cargo del equipo curatorial, del que hago parte, junto al director del festival Andrés Bayona, un profesional del cine en España llamado Javier Martín, y un colega colombiano, también especialista en curaduría, llamado Luis Esguerra, entre otros asesores internacionales, que vamos asistiendo a festivales de cine, vamos contactando a los agentes de venta internacionales que están ofreciendo sus películas en todos los festivales, para que nos compartan sus películas, hacer una selección y luego hacer una negociación compleja con ellos, ¿no? O sea, parte de la posibilidad que nosotros tenemos de tener estas películas tan esenciales en el festival, es de haber consolidado un festival que ha tenido muy buena audiencia a lo largo de los años, muy buenas relaciones institucionales, y como los agentes de venta internacionales identifican eso, nosotros tenemos, digamos, la fuerza para decir, vea, ofrézcanos esta película para su estreno en Colombia, y como una forma de que usted vea que un potencial comercial en el país, para que después quizás un distribuidor la pueda ofrecer en salas de exhibición en el país. Entonces, hace parte de ese ejercicio curatorial y de muy buenas relaciones con los agentes de ventas internacionales. Son 54 producciones y acá hay 40 países. Esto es una locura. Hablaste de la curaduría. Háblanos un poco de esa curaduría. Bueno, mucho de lo que nos guía es ese espíritu joven, esa voluntad de enamorar del cine, como lo estamos nosotros, a nuevas generaciones. Se organiza por ciertas secciones que tienen una línea editorial. Una de nuestras más emblemáticas es Espíritu Joven, la sección de los Masters. También están Miradas Expandidas, en las que queremos mezclar el lenguaje cinematográfico con otras expresiones artísticas. Ahí vamos a tener una videoinstalación este año y una película también muy experimental del argentino Teddy Williams. Eso es Miradas Expandidas. También tenemos una sección llamada Fantasmas del Pasado, que ya se ha venido repitiendo varios años, en las que el lenguaje cinematográfico revisita cuestiones del pasado a través del material de archivo y otros métodos para evaluar cómo están esos temas en el presente. Tenemos nuestra sección Beef Kids, porque queremos todavía enamorar más a los más chiquitos y a sus familias, por supuesto. Ahí tenemos una animación española y francesa muy especial este año que se llama Robot Dreams. Y este año también uno va identificando tendencias entre las películas que se van estrenando a lo largo del año. Y este año tenemos una sección nueva llamada Relatos Mutantes, en las que exploramos los experimentos que hacen ciertos cineastas con los lenguajes cinematográficos. Entonces, películas que mezclan el documental y la ficción y la ciencia ficción con el western. Es como trabajar con los diferentes géneros cinematográficos más tradicionales. Hay para todos. Hay para todos. Y ahorita me dejas hablar de las retrospectivas, que este año vienen muy cargadas. Pues vamos a hablar de esas retrospectivas, porque acá tenemos que hablar de Ursula Meyer, que es como una invitada de honor en el festival. Así es. Este año, como cosa rara, porque solemos tener nada más una retrospectiva concentrada en una empresa productora de cine. Esa es la tradicional, la retrospectiva tradicional del festival. Pero este año tenemos esa misma retrospectiva dedicada a Pimienta Films, una productora mexicana que ha marcado la tendencia de las películas más destacadas del cine latinoamericano de los últimos años. Pimienta Films es coproductora de Roma, también de las películas de Amad Escalante, entre otras. Vamos a tener La Región Salvaje de Amad Escalante, pero además su última película estrenada en Cannes este año, que llama Perdidos en la Noche. Van a poder ver Roma en pantalla grande, los que no la han visto. Sí. Entre otras películas muy destacadas, como Agua Fría de Mar, y La Fiera y la Fiesta, de unos realizadores costarricenses y dominicanos. Esas son las retrospectivas, pero este año, gracias a aliados muy importantes como Swiss Films y la Embajada de Suiza y la Embajada de Austria en Colombia, tenemos a Úrsula Meyer, que para mí, yo había visto un par de películas de ellas, pero poder ver todas sus películas y tenerlas aquí fue un gran descubrimiento. Úrsula Meyer es una directora franco-suiza que desarrolla unas constelaciones familiares y tiene una dirección de actores súper potente. Le recomiendo mucho las cinco películas que tenemos de ella este año. Y luego está el cineasta austriaco Ulrich Seider, que es muy, muy controversial, porque trata temas muy críticos de la sociedad austriaca, pero además combina métodos del documental en la ficción. Entonces, las películas que tenemos de él este año y además poder compartir con ellos en diferentes charlas abiertas que tendremos durante el festival, es una oportunidad única que los invitamos a aprovechar. Es una locura. ¿Con qué película abren? ¿Con qué película cierran? Porque acá hay un noticio no, no, también. Ah, así es. Nuestra película inaugural será Perfect Days de Wim Benders, que es un cineasta alemán que ha hecho grandes joyas y que ha trabajado varias veces en Japón. Y esta película, producida en Japón por Wim Benders, es ahora la película representante a los Oscars de Japón. Perfect Days es una joya, los invito a no perdérsela. La inauguración es con invitación, pero tiene otras dos pases durante el festival en Avenida Chile y en la Cinemateca Bogotá para que no se la pierdan. Y la clausura va a ser una función única de Priscila, de Sofía Coppola, su nueva película, que es sobre Priscila Presley, la esposa de Elvis Presley. Es una nueva mirada a la figura de este cantante legendario, pero también a la figura de la mujer que la acompañó por muchos años. Esta película ganó un premio en el Festival de Venecia a Mejor Actriz, un gran papel que hace la protagonista. Va a estar como única función en la Cinemateca Bogotá por nuestra clausura. Bueno, y esta película, ojo, porque se estrena en noviembre. O sea, que esto es exclusivo, exclusivo. Así es. Felipe, hablemos de los escenarios porque acá hay algo muy lindo y es que no solamente se van a concentrar en espacios convencionales para el cine, sino que se van a trasladar también, por ejemplo, al Teatro El Ensueño. Así es. Ahí háblanos de esa maravilla. Eso nos encanta porque nuestras sedes principales donde se hacen funciones tres veces al día, muchas opciones. Ustedes llegan allá y tienen que ver todo el día en las diferentes salas de Cine Colombia, Avenida Chile y la Cinemateca de Bogotá. Pero tenemos nuestro famoso Cine Concierto, que es un evento en el que presentamos una película muda. En este caso va a ser una película de suspenso de los años 20, llamada Las Manos de Orlac, dirigida por Robert Wynne, que es el mismo director del gabinete del Dr. Caligari. Esta película va a contar con música en vivo compuesta por Mucine e interpretada por la Orquesta de Mujeres de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. ¡Qué bello! Es una velada súper especial que se pasa dos veces en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y una vez el sábado 14 de octubre en el Teatro El Ensueño de Ciudad Bolívar. Pero además, este año, por nuestro componente académico Beef Bang, vamos a tener dos muestras de cortometrajes, de cortometrajes que han sido realizados por participantes anteriores del Beef Bang y por universitarios de Bogotá. Tenemos esas muestras como para vincular a toda la comunidad del Beef Bang alrededor de la producción joven de la ciudad y estas proyecciones serán al aire libre en el Parque Santander y en la Plaza México del Centro Cultural Gabriel García Márquez, pero también en el Centro Ático de la Universidad Javeriana, donde podrán conversar con estos realizadores. Felipe, hola. Me quedó sonando lo que te pregunto, Paula, de cómo llegan las películas, porque en eso no me cuadra la lógica con Priscila. Supongo yo que también es que, o sea, el caché que de hacer en un festival como este, yo quiero que mi película haga parte del Beef. ¿Cómo se llega a Priscila, Sofía Coppola, A24? Eso es gigante. Exacto. Bueno, cuando una película se estrena grande en un festival internacional, puede que ya venga enlazada por un agente de ventas que puso plata para la producción de la película o que cuando se estrena en el festival se ofrece un montón de postores y hay un agente internacional que la compra para poderla vender a un montón de territorios. Entonces, en este caso, puede que A24 sea su distribuidor en cierto territorio, quizás Norteamérica, pero para el territorio latinoamericano puede que haya otro distribuidor y este distribuidor es con el que tenemos una alianza para que la estrenen en el festival porque ese voz a voz que da el festival les abre más puertas cuando la puedan exhibir de manera comercial y pues ese exhibidor ya decidió que con la exhibición del festival ya le vio una oportunidad comercial en los meses siguientes. Digamos que una película como esta no tienes que verla, pero ¿cuántas películas viste para el festival? Y además es lindo verla en pantalla gigante, un poquito aburrido hacer eso de verla primero en computador o algo así. ¿Cómo te va? En celular, imagínese. No, 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 no. Nunca, nunca veo en celular. Ah, bueno. A nosotros los programadores nos pasan lo que se llama un screener, nosotros la vemos desde un vimeo, desde ciertas plataformas encriptadas con mucha seguridad anti piratería para que podamos evaluar las películas, pero si nos toca verlas, aunque yo personalmente no lo hago desde el computador, yo me conecto mi buen televisor para evaluar estas películas de la mejor manera posible, o también vamos a los festivales a verlas en pantalla grande antes de decir por ellas. A Priscila, por supuesto, la vimos antes de considerarla y sentir que realmente merecía la pena tenerla en el festival, pero... Perdóname, ¿con Priscila no van a la ciega? O sea, a mí me dicen Sofía Coppola, festival de vendencia. Nosotros nos esforzamos por ver todas las películas que vamos a programar y evaluar que sean para el público que tenemos en mente para el festival, el público objetivo del festival y que cumplan como con nuestros principios de programación, entonces es un ejercicio muy juicioso, pero vemos alrededor de 400 películas al año distribuidas pues en todo el equipo de selección y a los festivales a los que asistimos y a los agentes de venta que podemos contactar. ¿Entras a la Cinemateca o vas a venir a Chile o a verlos de nuevo o no? Si tengo el tiempo, sí, porque afortunadamente tenemos invitados muy especiales durante toda la semana a los que debemos acompañar para hacer presentaciones y sesiones de preguntas. Entonces puede que no me quede tiempo para ver las películas en sala, pero seguro que si llegan a sala después del festival, yo querré experimentarlas en pantalla grande porque por eso es que hacemos este ejercicio, para que las personas tengan una experiencia cinematográfica de la mejor calidad. Si nosotros alcanzamos a percibir la magia de esas películas en una pantalla de mejor tamaño, estamos seguros de que en una pantalla grande va a ser una experiencia todavía más significativa y yo querré tenerla en el futuro, por supuesto. Claro, claro, 400 películas. Claro. A ver María, ¿cuántas por día? O sea, no alcanzo yo ni hacer la cuenta, ¿no? También nos dividimos, pero pues hay días en los que debemos ver tres o cinco películas, pero uno también va a un festival y se ve cuatro películas al día. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Yo te iba a decir una cosa, no lo tomes a mal, es que no quiero ser irrespetuoso con tu programa, con tu trabajo, perdón, pero ¿no has dicho como que uy, eso está tan lindo que yo la termino en la sala de cine? O sea, no, me faltan, no sé, yo alguna vez fue una película como Rompecabezas Argentina, dije, no, eso está tan linda que la quiero ver con alguien más, no la puedo ver solo. No, puede ser, puede ser. Es decir, en los festivales de cine, digamos, hay a veces grupos de programadores muy grandes y cuando ya hay una mayoría que quiere seleccionar la película y yo no la he visto, yo digo, pues yo la guardo para la pantalla grande. Claro, claro. Eso sí hago, eso sí puede ser cuando ya ya hay un consenso general, pues si yo por cuestión de tiempo no la he visto, pues no, yo me la guardo para una sala de cine o películas que quiero repetir. Por ejemplo, este año, La Quimera de Alice Rose Watcher la quiero repetir en una sala de cine. Perfect Days de Bing Benders la repetiría en una sala de cine. Mira que yo Roma la vi en Tonalá. Ah, mira. Yo dije, no, blanco y negro, Netflix en televisión, no, no, yo no la aguanto. Sí, sí, mejor verla en pantalla. Con la concentración de la silla y la experiencia comunitaria de las reacciones de la gente a tu alrededor, eso es muy especial. Y escuchar a la gente que era una película lenta, yo dije, no, yo vi otra película, yo vi otra película, fue muy rápida, fue, pasan mil cosas. Yo tenía otra pregunta buenísima, Paula, pero era muy buena, muy buena. Yo, mientras tanto, mientras usted se acuerda, te quiero preguntar sobre la confianza y es porque en el tema de que hay varios programadores y van a ver diferentes películas y uno dice, sí, esta película me gustó, debe haber mucha confianza para que esa película entre, porque de pronto el otro programador no está muy de acuerdo, ¿les ha pasado? Pero lo evaluamos, o sea, cada película no la ve una sola persona, la vemos varios, pero pues cuando ya hay una mayoría de esos varios, se llega a un consenso, pero eso tiene que ver con lo claro que tenemos nuestra visión del festival y los programadores conocemos lo que estamos buscando en una película y por eso estamos muy seguros de que cuando vemos una que nos gusta, queremos compartirla con los demás para que tomemos la decisión inmediatamente, ¿por qué? Porque también hay una cuestión de, entre comillas, competencia, puede que haya otros festivales, incluso en Colombia, interesados en esa película y nosotros tenemos que confirmar lo más pronto posible que la queremos, que deseamos ofrecérsela a nuestro público para seleccionarla en el festival y de una vez asegurarla con su agente o distribuidor. Ya me acordé de la pregunta, es que es flojita también, te ha pasado, te ha pasado, a mí me gusta saber cuáles son las películas que se van a quedar comercialmente pues para ver las películas que son únicas, un ejemplo, Priscila, chévere verla, pero si vamos a verla en Cinecolonia después o en... O uno puede elegir la silla y toda la cosa. Entonces la vemos después, ¿cuáles son las que se quedan comercialmente? No, podría estar tan seguro de eso ahorita. O cuáles crees ahí, o sea, Priscila está. Bueno, sé que hay algunas películas distribuidas por Movie en nuestro territorio que van a llegar a salas de cine. Ya. Algunas de esas películas son... No, no me atrevo a decirlas directamente todavía porque esas son cosas que los distribuidores anuncian en su momento, pero una que sí sé que ya va a llegar es Interior 13, es una distribuidora con origen en México que está distribuyendo muchas películas en salas alternativas de Latinoamérica. Interior 13 va a traer Orlando, My Political Biography, dirigida por Paul B. Preciado. Es una, digamos, una reinterpretación de la obra Orlando de Virginia Woolf con personas, digamos, con personas trans o personas no binarias que están interpretando al personaje de Orlando. Es muy, muy, muy especial. Vamos a poner el tráiler de la película para los oyentes que estén conectados ahí. Orlando, así es. Porfa, conectes en Facebook como para que van a hacer Orlando. Orlando la va a traer Interior 13, creo que en las próximas semanas. Ya lo anunciaron, entonces por eso yo lo puedo compartir. Y esperemos que duren un poquito porque es que a veces también el tema de que lleguen a la cartelera comercial es que no duran las películas. Uno tiene que estar muy atento digamos un amante del cine tiene que estar muy atento a las salas alternativas para poder cazar esas películas que no duran tanto porque es verdad que cuando no funcionan comercialmente las sacan de ese rango de distribución que es de jueves a jueves que es como son los estrenos en Colombia de jueves a miércoles. pero eso afecta el posible conocimiento que puedan tener esas películas de un público más general. Sin embargo es un work in progress. La cinefilia y la apreciación de un cine fuera del rango comercial todavía es algo en lo que estamos trabajando muchos festivales de cine en el país. El BIF aporta lo que puede con esa oferta de largometrajes pero la Midbo y el Fixi y Bogos Shorts y otros festivales también hacen lo posible por interesar a la gente a diferentes ofertas cinematográficas que puedan idealmente convocar a más personas a las salas de cine para estos títulos que no hacen parte de la oferta comercial. Quiero preguntarte por Colombia Vive ya nos hablaste un poco de las películas que vamos a ver aquí en esta selección pero a mí me parece muy interesante la mirada hacia el cine colombiano porque yo veo que es una cosa que ha ido creciendo de una manera exponencial ¿cómo lo sientes tú? Para nosotros es muy diciente que este año tengamos dos coproducciones internacionales eso quiere decir que hay empresas en Colombia que han ganado tanta experiencia y tanto peso en la industria latinoamericana que se pueden dar el lujo de venga yo me voy a meter con coproducciones de Francia y con otros países de Latinoamérica esto también tiene que ver con la ley de cine y los estímulos que hay para hacer coproducciones con el país en este momento pero también tiene que ver con la creatividad también tiene que ver con que las productoras de estas películas tienen una visión por supuesto siguen trabajando con realizadores nacionales pero si sienten que algo se alinea con sus principios en Perú o en Francia o en México o en otros lugares quieren trabajar por ello y crear colectivamente entonces creo que es muy diciente eso de la fuerza y la consolidación de una industria del cine en Colombia bueno yo quiero que tú nos orientes nos guíes que seas como nuestro guía en este BIF que se avecina películas que sí o sí toca ir a ver bueno películas que sí o sí toca ir a ver me me toca hablar desde desde el nivel personal porque porque es que el BIF quiere que ustedes vayan a ver tanto que lo puedan durante esa semana y que acomoden cuatro películas al día con respecto a la agenda pero a nivel personal me interesa mucho la retrospectiva de Ursula Mayer de verdad son películas que quizás ya solo se podrán encontrar difícilmente en plataformas y verlas en una pantalla grande será muy especial además porque podrán conocer su experiencia con una charla abierta que hay durante la sección académica del festival me gusta mucho Disco Boy me gusta mucho Eureka de Lisandro Alonso me gusta mucho ay Adentro Mío Estoy Bailando una película que hace parte de la sección fantasmas del pasado también hay una película muy interesante una pequeña joya que creo que se ha visto muy poco en Colombia que hace parte de la retrospectiva de Pimienta Films llamada La Fiera y la Fiesta es una película protagonizada por por Geraldine Chaplin en la que actúa como él mismo Luis Ospina ay no puede ser Luis Ospina como amigo de una cineasta Geraldine Chaplin La Fiera y la Fiesta dirigida por dos realizadores dominicanos es muy 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 buena verla y también por ejemplo el primer documental de Tatiana Hueso creo que es muy especial verlo pero en en nuestra sección de Espíritu Joven también está Lost Country de un realizador serbio también un coming of age muy especial no es que me podría dedicarle muchas palabras a todas y cada una entonces mejor contenerme pero también me gusta mucho de la sección Colombia Viva Viva Diógenes de un realizador peruano coproducida por La Selva Cine un drama en blanco y negro con algo de ciencia ficción en los Andes peruanos uy y la película Transfariana dirigida por Joris Lachez coproducida por Colombia que tiene que ver con el conflicto armado y los diálogos de paz y el trabajo que de repente terminó haciendo digamos las las ex FARC con la comunidad LGBT entonces la pueden revisar con la película Transfariana que además tendrá un conversatorio durante el festival el miércoles 11 de octubre pues espero que los oyentes se hayan tomado nota si no se los voy a Paula te voy a decir una cosa si es así palabra de Dios Moisés si acá te traigo los 10 mandamientos ya escojan por horario si que horario te queda mejor si y ve es verdad vas a ciega no tienes que saber ni siquiera de que va nada si es verdad es verdad entran que hay unos tipos yo que quería poner en aprietos a felices no pero eso es muy bien no me parece muy bien porque o sea cada película que mencionó entonces hay que tener como un plus hay un plus hay como como lindo hay películas con invitados entonces las necesitar pero normalmente en estos festivales es más si a ti no te gustó la película que viste ahí si lee y qué fue lo que pasó porque fue que no me gustó ah we madre no había caído en cuenta de esto es un ejercicio de ir afinando la mirada porque yo como curador también veo películas que no me gustan que no me generan ningún interés pero eso va dirigiendo mi mirada a tener más claro lo que sé que me interesa compartir con el público para el que trabajo entonces a veces dormirse en una película es una experiencia reveladora sí sí de acuerdo de acuerdo o a veces uno dice sí no era el momento para verla lo que pasa con los libros ¿no? cuántos libros están ahí uno los deja a un lado y después los coge y no los suelta nunca más y eso también hace parte del criterio curatorial hay que ofrecer películas para un público ecléctico no todo el mundo funciona bajo un estándar de apreciación entonces nosotros tenemos que traer diferentes temas diferentes contextos diferentes estilos para interesar a diversos estilos de público por lo menos películas animadas ¿era común o es algo o es novedad películas animadas? solemos tener muchas películas animadas este año la película de la sección Beef Kids es animada pero hemos encontrado muchas joyas de un cine animado dirigido más a público adulto entre ellas White Plastic Sky que es una ciencia ficción y se me olvida la otra animación que tenemos en este momento pero Art College no era esto Art College 1994 1994 gran película de un cineasta chino sobre estudiantes universitarios de una facultad de artes en China un coming of age también uno pone un poquito el trailer y ya uno queda enamorado es una cosa te da tiempo de ir a cine comercial de ir un miércoles de tapitas no de tapitas ya no hay miércoles de mitad de precio no yo voy a cine tanto como pueda todo lo que pueda ver en pantalla grande yo lo veo yo voy a cine todas las semanas la verdad ¿cuál fue la última que viste en sala comercial? ay una mala experiencia no la queremos saber no no quiero hablar mal de ninguna película no la nueva película del director de Rogue One que se llama The Creator The Creator una ciencia ficción como con unos argumentos ya bastante cliché unos efectos especiales atractivos pero que narrativamente se cayó se me cayó por completo no no le creí nada lo bueno fue que la vi en la sala IMAX me gusta mucho el IMAX porque entre más grande sea la pantalla mejor para mí ¿ya has probado esa de Onyx? no no porque yo no vivo en Bogotá vivo en Medellín y en Medellín no hay Onyx pero estoy muy pendiente de ir a una sala Onyx y a las diferentes pantallas de gran formato que tienen todos los exhibidores en Colombia yo los invito a que los descubran no solamente por las películas de superhéroes que también me gustan sino por disfrutar el cine en digamos con la mejor calidad posible yo en Onyx vi Barbie quedé sorprendido nunca había visto nada en Onyx excelente y quería ver Oppenheimer en Onyx porque la vi en IMAX y estuvo genial pero que dije yo quiero verla en Onyx que tal esa vaina Onyx es que es una pantalla LED entonces es una tecnología muy diferente que se aloja se aleja un poco del 24 cuadros por segundos que maneja el cine digital y incluso el IMAX yo tenía resistencia a eso y no eso no lo quiero ver pero hay que darle la oportunidad hay que darle la bienvenida a las nuevas tecnologías y con que sea una experiencia para mí es muy especial acá acá en las las distribuidoras de cine pues tenemos la Cinemateca pero cine comercial hay dos salas hay dos salas en Medellín ¿qué tal es? en Medellín tenemos varias salas de cine así como en Bogotá está Cinemanía Cinema Paradiso que desafortunadamente ya no pero ya lo van a abrir otra vez ay que buena noticia sumémosla yo le quiero sumar Cine Colombia que tiene las dos salas de los 72 las salas de Avenida Chile en Medellín también hay como cuatro o cinco salas de cine alternativo bastante especiales eso es una maravilla que no las hay en todas las ciudades de Colombia hay un par de una sala en Manizales una sala en Cali por eso es que un distribuidor no encuentra tantas oportunidades comerciales para una película alternativa porque hay muy pocas salas que tengan ese público ya cautivo y ahí es donde entran los festivales de cine a vincular un público más interesado en ese cine alternativo teniendo en cuenta eso es difícil un BIF en provincia digamos Pusa Ibagué no lo tomen a en Santa Marta Andrés hay un centro comercial con salas de cine no hay más exacto difícil podría ser un festival igual yo sé que se llama BIF ¿no? sí podría ser difícil un festival de cine como el que promulga el BIF en otras ciudades del país pero nosotros no lo hacemos con un interés comercial porque nosotros lo hacemos con diferentes alianzas para conseguir esas películas entonces otros festivales podrían hacerlo o nosotros podríamos hacerlo con tal de atraer a ese público a las salas de cine alternativo en otras ciudades no que tú dices Santa Marta la gente que vive en Pusa no yo yo quería ir a ver Mario Bros creo que era la que estaba en esa en agosto y yo dije no pues fantástico si voy a en Santa Marta voy a verla no un centro comercial eso que es Mario Bros imagínate ahora que entra Sonos Fridos se queda con siete salas y son cinco no queda espacio para nada así es hay películas que también agotan toda la boletería y todas las salas toda la disponibilidad de salas y es un poco nada son consideraciones de los exhibidores nosotros trabajamos con los exhibidores comprendemos sus razones pero luchamos también por interesarlos y darles la oportunidad de vincular a un público nuevo a sus salas y agradecemos mucho el apoyo que nos da año a año Cine Colombia y la Cinemateca de Bogotá exquisito exquisito está fantástico el BIF 5 al 12 de octubre Felipe ya para finalizar por favor invita a todas las personas que nos están viendo a través del Facebook que nos están oyendo por los 90.4 a que disfruten de este festival es una semanita es una semanita muy esperada aquí en octubre cada año en la capital nos estamos acercando una edición de aniversario en el próximo año 10 años una década que queremos cumplir con el apoyo de ustedes y en agradecimiento a todo el público de la ciudad que se interesa por el público por el cine en el que creemos y en un público que cada año nos da más ganas de trabajar por ellos hay un premio del público vayan a las funciones escanean un QR votan por su película las evalúan para entregar un premio al público así los vinculamos también a estos reconocimientos que hacemos a este cine y conocen en el beef.co toda la programación nos siguen en nuestras redes sociales beef call en Facebook Twitter e Instagram y los esperamos en Avenida Chile la Cinemateca de Bogotá nuestros escenarios al aire libre para el cine concierto en el Teatro Mayor y en el Teatro del Ensueño y para nuestras actividades académicas del Beef Bang que son algunas charlas abiertas en las mañanas en la Cinemateca de Bogotá los esperamos y muchas gracias por esta invitación de compartir la novena edición del beef novena edición